Llegando el 12 de octubre busco tu cara bonita Busco tu cara bonita, pero el dolor de la encina y el aranja su hermita El dolor de la encina y el aranja su hermita Y es patrota de mi pueblo, y es patrona de mi pueblo Mi orgullo desde la cuna, es la dueña de mis sueños En la viviente luna En mayo en la luz del alba, cuando vuelve a Villanueva Cuando vuelve a Villanueva En mayo en la luz del alba, cuando vuelve a Villanueva En mayo en la luz del alba Y hasta su niño sonríe, y cuando por mayo regresa Y hasta su niño sonríe, y cuando por mayo regresa Y es patrota de mi pueblo, y es patrona de mi pueblo Mi orgullo desde la cuna, es la dueña de mis sueños En la viviente luna Tiene la cara morena, pero viento de la sierra Tiene la cara morena, pero viento de la sierra Tiene la cara morena, pero viento de la sierra Tiene la cara morena, pero viento de la sierra Tiene la cara morena, y es patrona de mi pueblo Tiene la cara morena, y es patrona de mi pueblo Tiene la cara morena, y es patrona de mi pueblo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.